México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas. Es uno de los países más ricos en cultura e historia. Por tal razón, es obvio que sucedan muchos acontecimientos que no tienen explicación. Además, es uno de los países donde suceden más avistamientos ovnis en el mundo. En este nuevo top, presentaremos una compilación de 10 extraños sucesos grabados en México. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no.